¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera Porque lo que siente por dentro sale a flor de piel Cuando está nulo por dentro, vacío o vacía Vive No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado Sueñó contigo y me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueñó contigo y me has dado 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 Pintaba la mala cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito Volare, cantare Neblu, dipinto de blu Felice de estar en el sur Y volando, volando, felice Yo me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, cantare Neblu, dipinto de blu Felice de estar en el sur Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volare, cantare Oh, 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 oh Neblu, dipinto de blu Felice de estar en el sur Meclando Javi Calero Tú, mi otra parte que esperaba Lo que siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulzas las palabras Y cuando te callas El silencio sabe a ti Hoy creo Que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todo lo beso posible La llave para abrir tu corazón Irresistible Mil flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude A despertar sin mí Y un marquito de vela Y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama Y componerte Con notas de color Y una canción pa' ti Cuando lo beso Y una canción pa' que te ayude Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo de la danza vana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor de en el pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Cada vez que voy al mar Se me presentan mis penas Al ver la profundidad No tenía que navegar No tenía que navegar Al ver la del monte Del monte será Se lo oí en las voces Como el pavo real Se pusieron a cantar A las cinco de la mañana El pavo y el pavo real El clarín de las montañas Al ver la del monte De en el monte será Se lo oí en las voces Como el pavo real Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprecio en mi vida Así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprecio en mi vida Así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprecio en mi vida Así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprecio vivir así vivir así es la riqueza montaña aguilas del monte del monte será se llueven las voces con el sabor real aguilas del monte del monte será se llueven las voces con el sabor real calandra que tanto canta se remera su milero dime por cuanto le canta a miña mi compañero aguilas del monte del monte será se llueven las voces con el sabor real dale dale con vau dale con vau haga la dita se mueva al sol dale dale con vau haga la dita se mueva al sol gra於 станов了 tengo un Ferrari de color negro una mulata que busca y piensa que ella le gusta y le cae de los pedo tengo un Ferrari de color negro una mulata que busca y piensa que ella le gusta y le cae de los pedo Y dale dale condón, dale condón, a cada niña se mueva sola Y dale dale condón, dale condón, a cada niña se mueva sola Y dale dale condón, dale condón, a cada niña se mueva sola A cada niña se mueva sola ¡Gracias! 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 Solo por favor ¿Puedes sentirme? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.